Llegó la alegría Llegó la alegría El remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Desecho mis penas Tomaremos una copita Brindaremos por Cajamata Una de la belleza andina Bendita es mi tierra Tomaremos una copita Brindaremos por Cajamata Una de la belleza andina Que linda es mi tierra Que viva la alegría Viva la reunión Chordita Cajamartina Divierte tu corazón Que viva la alegría Viva la reunión Chordita Cajamartina Divierte tu corazón Mi papá querido hermano Te hemos venido a cantar Tu cumpleaños ha llegado Lo queremos festejar Tu cumpleaños ha llegado Lo queremos festejar Apuremos al divino Por haber llegado bien En los brazos de la dicha Así te queremos ver En los brazos de la dicha Así te queremos ver Que bien estás Ahora tienes que bailar Que bien estás Ahora tienes que bailar Tus amigos y familiares Contigo queremos gozar Tus amigos y familiares Contigo queremos bailar Que bien estás Ahora tienes que bailar Que bien estás Ahora tienes que bailar Tus amigos y familiares Contigo queremos gozar Tus amigos y familiares, contigo queremos bailar Si tú fueras palomita yo volaría a tu nido Si tú fueras palomita yo volaría a tu nido Y dormir abrigadito contigo, contigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Mirando como te has puesto casi me tienes enfermo Mirando como te has puesto casi me tienes enfermo Pensando en tu malaíta no duermo, no duermo Pensando en tu malaíta no duermo, no duermo Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día